Acordate de olvidar Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera, en cualquier sitio, en el hojal de sangre, de mi camisa, la flor que yo te dejo, no se marchita, la flor que yo te dejo, no se marchita. Su raíz tendrá plomo, por tallo un grito, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío. Y el cielo de tus ojos pondrá el rocío. Búscame en cualquier diario, lee entre líneas, tendré un arma en la mano, y una sonrisa, que la muerte a esta altura, me causa risa. Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera, en cualquier sitio, tal vez calibre 9, tal vez 45. Gracias. Gracias. Gracias.